Exacto guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los 10 ADCs, ¿vale? Los 10 mejores ADCs en el meta actual Dicho esto, esta guía la he traído un poco tarde, lo sé, y lo siento La he traído un poco tarde, la tenía que haber traído ya hace varios días Pero bueno, he estado un poco ocupada, así que sorry Os he intentado traer guías a como he podido He estado muy ocupado con el tema estudios, con cosas personales y demás Y quedadas, que tenía pendientes con gente Y joder, al final dices, me cago en la puta Es que los días que tengo libres, no puedo darlas al canal, coño Por eso el mismo go directos, pues cuando puedo No tengo un horario fijo como tal, solo lo intento hacer por la noche Que es cuando ya no queda y tal Pero bueno, dicho esto, vamos a ir con los 10 mejores campeones Ya sois que el orden no altera el resultado, ¿vale? Por así decirlo, así que si os digo el primero tal y el último este No tiene nada que ver, ¿vale? Son 10 campeones que yo creo que están bastante bien Dicho esto, vamos a ir con el primer campeón que es Samira, ¿vale? Porque está tan rota, sinceramente con los nuevos ítems está rota de cojones Mucho daño, mucho más crítico, mucha velocidad de ataque y tal Vale, la ulti es un puto canteo de velocidad de habilidades Más bien también le ayuda mucho Pero ya no es solo eso, sino que hay un ítem Lo único que en cuanto a nombres de objetos No me preguntéis porque yo sé lo que hace cada uno y tal Y ya me lo sé muy bien, pero el nombre no lo recuerdo, ¿vale? Pero bueno, la mierda esa que te hace saltar El objeto ese que te desliza Que es como si tuvieras otra vez la habilidad de Samira Es un puto canteo, pero bueno, quitando ese objeto Digamos que la nueva build de Samira Le viene bastante bien Esta, miras, Warwick ladrando Le viene bastante, bastante bien Siento lo de mi Warwick, ¿vale? Es que está sediente de sangre Vale, dicho esto Samira, sinceramente como ADC Yo la veo bastante completa Y en el meta actual Es el ADC con más win rate del meta actual Y si no, de lo que mayor win rate Está dentro de la tier S más Por lo que está rota de cojones, ¿vale? Hace muchísimo daño Y además Lo bueno que tiene Samira Es que aún siendo un ADC Se puede incluso hacer Pentakits medianamente fácil, ¿vale? Sí que es verdad que eres un ADC Más de la distancia Pero es muy buena Metiéndose, saliéndose Y reventando a Orto Y encima luego como tienes la R Como la vuelvas a tener de nuevo Es como si te pillas una Katarina No, te pones ahí Pero Samira es muy fácil de usar En cambio Katarina tiene un poco más de complejidad Dicho esto, vamos a ir con el segundo campeón Que sería en este caso Ashe, ¿vale? Es una campeona que ralentiza de continuo Poké de continuo En early game no sufre Porque tiene bastante rango Y además con la W Ya no solo la hita y farmea Sino que encima te tocan las pelotas Porque el arco en sí El cono que hace de las flechas de la W Macho, es que te dan siempre Aunque te pongas de trono de un minion Casi te dan Joder Lanza, no sé cuántas flechas son Pero si me dices que son 30 Me lo creo Y además tienen bastante alcance Y luego encima que con cara básica Te va ralentizando Llega un momento en el que luego Tiene la Q Parece que es una puta metralleta En vez de un arco, ¿vale? No sé cómo coño saca las flechas Tan rápidas del Carcaj Pero lo hace Porque se hace Luego es un campeón Que sí que es verdad Que no tiene mucha movilidad Porque no tiene ningún tipo de dash Ni de salto Como Tristana, Lucian, tal Pero sí que es verdad Que tienen una ulti Que te deja stuneado, ¿no? Y pues entonces Te pone a darte de hostias Y en un momento Con la metralleta esa Pues eres imparable Sí que es verdad Que hoy suelo aconsejararse A la gente que acaba De empezar en el LOL Y tal Porque es fácil de usar No tiene complejidad Pero sí que es verdad Que si la queréis usar En elos muy altos Tienes que saber Moveros muy bien con ella, ¿vale? Tienes que Ay, no es el nombre Coño en inglés, tío Joder Bueno Ir moviéndose y atacar De manera efectiva O sea, justo a la hora Que se le acabe el ralentizado Otro así Es una de Mantengo la distancia Pero no dejo de darle Y cuando se intente escapar Le sigo Y cuando me intente llegar Me voy a hacer trap Pero le sigo dando de hostias ¿Vale? Llega un momento En el que siempre mantienes Esta distancia y tal Y le sigues dando de hostias Y luego con la W Pues bueno Tiene tanta distancia Que si hace flash Le vuelves a coger O una ulti Y le stuneas Y vas a poner otra vez Y le sigues dando de hostias ¿Vale? Así que bueno Quitando a ese Vamos a ir con Ah, bueno Luego la ulti Evidentemente Tiene todo La puedes tirar desde bot Y da la top Así que es verdad Que es complicado Os digo que no Pero bueno Luego tenemos a Jin ¿Vale? Que es el tercer campeón Y más Tengo una guía Hecha de Jin Ya la hice hace un rato Pero como Me estáis pidiéndolo De lo mejor es a veces Y lo mejor es support Y tal Dije Voy a intentar subir Estos dos antes Y luego ya subiré La guía de Jin Pues bueno Aquí está Jin Sinceramente Está muy roto en meta actual Y es de los Poco de campeones Con los que veo Que se suele pillar El ítem este El de la pistolita No sé cómo se llama El K No sé Por culo Es una pistolita ¿Vale? Y a él le va bastante bien Pero por cómo Por el tema de sus habilidades Y el tema de los cuatro básicos Ya sabéis que se mueve mucho Por la letalidad El daño de ataque Y la velocidad de movimiento Siempre y cuando Tenga las botas Y demás Y ahora con cosecha oscura Y el ítem ese De la guadaña Es que no acuerdo Cómo se llama No era guadaña Era Cómo se llamaba El ítem este Que se pilla con él Y pocos más Es que es lo que pasa Lo siento mucho Si se me olvidan los nombres Pero bueno Yo estoy aquí Para deciros Porque están rotos Y está roto Por un ítem Que es una especie De fila así No es la guadaña ¿Vale? No se llama guadaña Es solo que es una especie De haga Me parece una puta guadaña Pero no lo es No sé No recuerdo el nombre Pero bueno Total Es un ítem Bastante Bastante roto con él Es de los únicos Campeones que suele llevar Lo de la pistolita También Y luego ya con cañón de fuego Rápido tiene mucho alcance Y demás Pero lo bueno que tiene Él es que en fase de línea No es que sufra mucho Farmea bien Porque él es fácil Farmear con los basicazos Eso sí Con el tema de la Q Aunque sí que es verdad Que es un poco complicado A lo mejor Si nunca ha jugado con Jin Porque es una ECE Que es muy diferente A todos los demás No es el típico ECE Que es básico 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 No, no C que encima tiene que recargar Los básicos No Cada cuatro básicos El cuarto es más fuerte Que los otros tres Tal Es un poco A lo mejor Se te hace un poco complicado Al principio Pero bueno Es fácil Y luego tiene Es uno de los únicos Casi de los únicos AEC Es que tiene un stun Bastante potente Y a mucha distancia Siempre y cuando aciertes Luego la ulti Cuatro disparos Muchísima distancia Puedes estar en la puta base Y le dar al enemigo Vale Es un decir Pero con esto Os quiero decir Que tiene mucho alcance Luego tiene el tema De las plantas Que va muy bien Contra campeones Invisibles Como Evelyn O Twitch Pues si pisa Las plantas Esas son como Una especie de bombas Y encima Dan visión verdadera Y si las pisan Después es una Colobio doble Luego te acercas Les revientas Hostias Y etc Pero bueno Vamos a seguir Con el cuarto cambio Que es Real Sinceramente Real Si que es verdad Que de toda la lista Es uno de los campeones Que ahora mismo No me convence del todo Ahora me diréis Wow pero si es Real Está muy roto Sinceramente El winrate De Real Ahora mismo Es puta mierda En cualquier elo Además Yo creo que es también Porque aún no le han encontrado Una build Perfecta para él Yo creo Pero si que es verdad Que es el tipo de campeón Perfecto Para escapar De puta madre Para meterse De puta madre Y para mantener La distancia De puta madre Vale Y encima Luego tiene una ulti Que es para decir La puedes tirar Desde a tomar por culo Y das Pues pasa la ulti Y vas dando A todos los que Para robar objetivos Está bien Y demás Pero digamos Que en fase de líneas Está muy bien Contra todos aquellos Super muy agresivos Como Brand Blitz Thresh Leona Campeones que se te tiren Es muy bueno Porque tiene la E Que es instantánea Vale Digamos que te teletransportas No es un dash Ni un salto No es que te teletransportas Y eso es lo bueno Que si justo te pilla El gancho de Blitz Y tú tiras rápidamente la E El gancho es como que se alarga Y se cae como pillado Y no es coña Con la E de Leona Paso parecido Digamos que Es lo bueno que tiene Vale Si tienes buenos reflejos Con la E Bien Luego farmea muy bien Pokéa bastante Bastante bien Por eso está medianamente Roto el real Porque pokéa muy bien Pasa una EC Está todo el rato tirando Q Y al final Dices Te mete tres seguidas En un momento Y dices Tío que cojones Luego el tema del mana Le ayuda bastante Y demás Aún así Ya era una guía de real Que sé que Me la ha pedido más de una Así que a ver si la traigo Dicho esto Pusea bien Rompe bien torres Y demás Vamos a ir con el quinto campeón Que sería Draven Porque está tan roto Draven Digamos que es uno de los ACs Con más daño Vale Yo he visto Draven Tío darte un vaso Y hacerte la vida Pum Y a lo mejor Lleva solo una kill Es por el tema de la pasiva También de Gloria Que gana más oro Y demás Pero tío Es un campeón Que como le dejes en early En farmear muy bien Y hacerse alguna que otra kill Estás perdido Estás muy jodido Si que es verdad Que el CC le jode Pero por otra parte Tiene la adrenalina Que es la W Con la que corres un huevo Y te pones ahí a lanzar H Y si flipas Cosas en contra de Draven Que sabes donde van a caer Los hachas Por lo que tienes que saber Muy bien Como jugar con las hachas Cuando dar Y cuando recogerlas Por eso mismo A lo mejor A algunos se os complica Un poco El tema de Draven No es una vez Muy difícil Ni muy fácil Vale Es intermedio Pero yo Bajo mi opinión A mi En comparación con los demás ACs Me parece un poco más complicado Que los demás Pero bueno Esto es como todo Te echas unas cuantas partidas Estás unos días Y jugando con el campeón Y al final te haces Al campeón Ah y es como Paso con Jin A mi con Jin me pasó Al principio Es que era Mi puta idea Era muy raro Era como Tío Estos básicos están lentos Cuatro básicos Luego recarga Hijo de puta Dale Da coño Da el básico Puto Y es como Pero me te va a hacer daño Es acostumbrarse Y Draven Es lo que tiene Vamos a ir con el sexto campeón Que sería en este caso Vayne Porque está tan rota Vayne Sé que en el meta actual Han hecho cambios En algunos objetos Pero el mata kraken Sigue estando roto Y el mata kraken Le va de puta madre Así que es verdad Que el rey arruinado Creo que lo ha nerfeado Si no me equivoco Y eso Se va a notar Es que el rey arruinado Con Vayne era demasiado Pero aún así Yo creo que Vayne Sigue teniendo el potencial Suficiente Como para estar Entre la S Más S Seguro Digamos que es un campeón Con muchas mecánicas Es más Mucha gente se queja de Vayne De que es un poco complicado Usar y tal Así que es verdad Que usarla Perfectamente Usarla Vayne es muy complicado Porque no es como Un Ase O por ejemplo Que es mazo de fácil Vayne tiene su complejidad Tienes que usar muy bien El tema de invisibilidad El tema de las Qs El tema voltereta Cuando haces invisible Cuando no Posicionarte muy bien Usar bien la E Con cabeza Para stunear O solo para alejar Digamos que también Tienes que tener en cuenta Que en early Vayne es un poco mierda Bueno un poco no Es bastante mierda Y tienes que jugar al farmeo Tienes que jugar muy pussy Muy relajado Y vas al farmeo Intenta farmear todo lo que puedas Yo los errores Que suelo ven en Vayne Es que juegan demasiado agresivo Incluso en early game Y es en plan A ver También depende la situación Si justo subes a nivel 2 Y hay un anami o tal Y justo stunear la DC Pues dale de hostias Pero no dejas de ser Vayne Y Vayne en early Es un poco mierda Hasta que no tiene al menos 2 o 3 2 Hasta que no tiene 2 ítems No es Vayne Así que Pusea muy bien Farmea muy bien Todo de puta madre Pero Pensad que hasta mid game Let game No sois la hostia Eso si Luego ya Vayne Revienta a la hija de puta Se puede hacer pentas Ella sola Pero Claro Siempre y cuando en early No la cagáis Así que Vayne La aconsejo mucho Sobre todo contra tanques Ya deposito una habilidad Contra tanques Pues con el ítem Este mata a Kraken Si tal Quiera que no Si que es verdad Que antes le iba mejor Con la espada del rey arruinado También porque Es un ítem hecho Para tanques y tal Pero ahora que la ha nerfeado A lo mejor ya no se les ataca Tanto partido Pero yo creo que aún así Va a seguir rentando Pero no lo sé Dejadme en los comentarios Que opináis al respecto Luego vamos a ir con Tristana Que es el séptimo campeón Tristana lo bueno que tiene Es que tiene un salto Que encima salta que flipas Si mata un enemigo Vuelve a tener el salto Cosa que es perfecta Porque si mata otra vez Vuelve a tenerlo Y se mata otra vez Vuelve a tenerlo Por lo que es muy buena Metiéndose Matando Y saliéndose Vale Además el rango de salto Si que es verdad Que la hija de puta Tarda en darlo Porque es como que Pilla fuerza En plan Estoy gorda Y salta y salta Y salta entonces Y claro El salto es la hostia Y dice este es Superman Pero no es Tristana Y que pasa Que tiene un salto de la hostia Pero si que es verdad Que tarda un poco en echarlo Y muchas veces Te terminan pillando Justo a la hora de saltar Pero bueno Por eso mismo Tienes que tener un poco de cautela Y tampoco entrar aquí A la mansalva Porque no dejas de ser el AEC Que es lo bueno Que tiene una ulti Que echa para atrás a la peña Y encima Tiene una puta Que son las bombitas Que Da 2, 4, 5 básicos En la 5 creo Creo que eran 5 Explota la bomba Y hace daño Más daño a ese objetivo Y daño en área Por eso en una teamfade Está muy bien Y sirve también Para infraestructuras Por eso mismo Está muy bien Para romper torres Tristana es de los mejores AEC Para romper torres Al igual que es A lo mejor con la Q Luego con las acumulaciones También ayudan Pero bueno Luego para hacer ese objetivo Como dragones Está muy bien Porque como salta Te puedes meter Pues en la fosa del Drake Y si ves que hay problemas Pues si se salta a la pared Y dices hasta luego Está bastante bien Luego con la bomba Lo que te os he dicho Farmea bastante bien Luego tiene mucha velocidad De ataque Con la W Con la Q Con la Q ¿No? Si No Si No se me chulio Hostia No se Bueno Tiene una habilidad Aumenta la velocidad De ataque y demás Y luego la pasiva Como tal Digamos que a lo mejor Te puede llegar Te ayuda a agitar Más rápido Farmear más rápido Porque si matas a un enemigo Que se creas Una pequeña explosión Y entonces Haces daño A los de alrededor Y bueno Está bien Sinceramente Tristana Lo está petando Ahora mismo Lo está petando No os digo que no Lo está petando El hija de puta Lo está petando Luego vamos a ir Con la octava campeona Que es Kaisa Que si que es verdad Que no tiene mucho win rate Pero yo opino Que está bastante mejor De lo que la gente Opina en meta actual Es un ADC Que encima Hace como de ADC Y APC Es como una especie Como de daño Tira más AD Tira más AD Pero también Tira daño AP Y eso es lo bueno Que tiene Kaisa Si por ejemplo Tu equipo No hay casi AP Campeones como Kaisa O como es real Suelen ser buenas opciones Son campeones Que pokean muy bien Pero tienen ambos daños Si que es verdad Que tiran a lo mejor Más AD Pero no dejan De tener un poco Daño AP Y eso te puede facilitar Un poco las cosas Dicho esto Es una campeona Que farmea muy bien Es muy fácil Si que es verdad Que en early game Es un poco mierda Porque se pilla la lágrima Muchas veces Y entonces escalas Más lento A real le pasa lo mismo Creo Escalas un poquito Más lento Y bueno tal Pero si te La cosa es Te centras en farmear El early que te la sude Tu farmeas Farmeas lo que puedas Y al final se agradece Porque al final Terminas reventando gordos Lo que le pasa Es que hasta que no tienes Más o menos dos objetos No es que haga mucho Pero ya una vez Tengas dos objetos completos Ya joder Se nota que flipas Y luego es una campeona Que va por evolución Ya sabéis que es como Kha'Zix Evoluciona las habilidades Y una vez evolucionas La Q Que es la primera Que se suele evolucionar Es cuando verdaderamente Se nota Que ya es el doble de misiles Es mucho más daño Mucho más Burt Luego con la utilidad Teletransportas Es perfecta Para posicionarse bien Luego tiene la E Que corre a lo Naruto Y entonces corres un huevo Luego a evolucionar Te haces invisible Es una campeona Para mi muy fácil de usar Y bastante más rota Es de estas que es Es muy fácil de usar Y está muy rota Para lo fácil que es Es como un Garen Y me dices Que rota está el hijo de puta Y que fácil es Para mi Kha'Zix Me parece un campeón Bastante fácil Si que es verdad Que tienes que tirar bien la ulti Y no va a ser que te posiciones mal Y tirar buenas W Pero vamos por lo demás Es una campeona muy fácil Luego vamos con el noveno campeón Que es Jinx ¿Por qué he puesto a Jinx? Sinceramente con los ítems nuevos Está bastante bien Y sobre todo por el tema De los cohetes Ya sabéis que Jinx Tiene el tema de la metralleta Y tiene el tema de los cohetes Que necesita mucho rango Te pones a lanzar cohetes Y más o menos se aprovecha Que necesita velocidad de ataque A menos rango La metralleta Y para farmear Se nota Sinceramente Jinx A mi me gusta mucho Porque en early game Si te toca un equipo Un poco pokeador O que te toque las pelotas Un bot de pokeo Tiene mucho alcance Porque como tiene Los putos cohetes Puedes farmear a distancia Que a un minio no llegas Tal siempre tienes la W Para tirarlo Y darle una hostia O para renatizar al enemigo También Y le das una hostia contundente O el simple hecho De tirar un misil Pum Te farmeas el minio Y así farmeando Con tu metralleta Y de puta madre En plan Todo feliz Y que pasa Que luego en teamfight Tiene muchísimo daño Porque la cabrona Encima cuando mata a alguien Consigue más de velocidad De movimiento Y corre que flipa La cabrona Y creo que se quitaba Los CC Las ralentizaciones Si no me equivoco De eso ahora mismo No estoy Lo tengo muy entanto claro Pero bueno Corres un huevo Y le es muy fácil En teamfight Además habréis visto Muchas Jinx Hacerse triples Y cuadras En cero coma Pero porque es una DC Que como le dejes Darte de hostia Si se haga una kill Una assist Ya empieza a correr un huevo Y ya prosigue Y es un no parar Porque luego tío Ves la puta metralleta Ahí disparando Y los cohetes Y disparándose Es un canteo Tiene mucho rango Así que es verdad Que no tiene ningún tipo De edad ni de salto Pero tiene las granadas Con la que si las pisas Te estunea Y entonces aprovecha De eso Luego tiene la W Que te ralentiza También Y te da ir a visión Verdadera Por eso mismo Jinx Yo creo que es uno De los dos ACs Que está últimamente Muy subestimado En plan La gente subestima mucho Pero yo creo Que sigue estando Bastante rota Y luego en el décimo lugar Sinceramente Puesto a Lucian Si que es verdad Que Swain En bot Tiene más win rate Y está mucho más roto Yasuo también Tiene más win rate Pero se usa mucho menos Así que Y Yasuo tampoco Es que sea un bot así Incluso prefiera Swain Como ADC Por así decirlo Si no tienes una AP Pues píllate Swain He puesto a Lucian Porque es un campeón de early En toda la lista Que os he dado Hay campeones muy buenos En early Evidentemente Pero Lucian Es de los mejores Campeones en early Así que he decidido Poner a Lucian Porque a mi no me parece Del todo No me parece un mal champ En early game Pero si que es verdad Que por el tema De los cambios De los objetos Contra los enemigos A lo mejor Ese early game Que tenía Ya no lo tiene Tan basto Y entonces por eso A lo mejor Decae un poco Pero es un personaje Con un dash Muy rápido de hacer Doble básico En 0 coma Y Tres habilidades Que puedes tirar De continuo La W Que tiene mucho rango Y encima Luego te da velocidad De movimiento Una cup Que puedes farmear Y a la par Hacer daño Y tal Al enemigo Porque tiene un bastante rango Con la pasilla Se aprovecha La ulti De las metralletas Está bastante bien Del tiroteo ese Porque tiene bastante rango Es daño de continuado Y encima Mantiene la distancia De la bestia Digamos que es un campeón Muy agresivo Vale Es muy agresivo Se mete Y te da de hostias Vale Así que es verdad Que a veces Tienes que saber usar Evidentemente Vale Sobre todo Mucha gente Utiliza mal la E Tienes que ahorrarte Un poquito la E Cuidado con La E es de las habilidades Más importantes De Lucian Vale La gente la subestima Usa la E de una Va para dar dos básicos Pero muchas veces Es mejor guardarse La propia E Porque ese deslizamiento De repente Muchas veces Te hace No comerte Qs de Blitz Es de Leona Ultis de Leona Qs de Nautilus Etcétera Para esquivar está muy bien Por eso mismo Yo os aconsejo Muchas veces Guardar online Luego para romper torres Está muy bien Para pusear está muy bien Porque suele tener daño en área Y el doble básico de continuo Y luego le salen muchos críticos Digamos que está bastante bien Pero sí que es verdad Que en el meta actual A lo mejor hay algún que otro ADC Que puede rentar más Como Caitlyn También está muy bien Porque tiene mucho alcance Pero bueno Yo sinceramente Como cogí a Jinx y tal Después he decidido Coger a Lucian En vez de a Caitlyn Pero bueno Dejadme en los comentarios Que opináis vosotros al respecto Ah por cierto Luego Tristana Que os olvidé deciros La cabrona Termina teniendo más rango Cuanto más dura la partida Bueno cuanto más nivel tiene Más rango tiene Y al final termina Apareciendo a Caitlyn Dando básicos Pero bueno Dicho esto Dejadme en los comentarios Que os ha parecido la guía Dejadme en los comentarios Que opinéis vosotros Sobre estos campeones Y también dejadme Que guías de que campeones Queréis que traiga Que queréis que traiga Porque a lo mejor Muchas de estos campeones Queréis Necesitáis una guía O queréis una guía de ellos Pues bueno Me dejéis en los comentarios Y pues nada más chicos Todo un placer En la descripción Tenéis toda mi información Redes sociales Mi canal de Twitch Que agradecería Que os metierais eso Grupos de Whatsapp Discord Telegram Etcétera Así que nada chicos Un placer Y hasta el siguiente